En un partido donde se enfrentaron los Ángeles Doyle y los padres de San Diego, Manny Machado castigó al lanzador Julio Urias. Pero aún así, este se encargó de dejar el equipo en ridículo. Todo empezó en la primera entrada, cuando el jardinero Monkey Beat pegó un fuerte batazo por el jardín derecho que Juan Soto no pudo llegarle, convirtiéndose así en un triple. Para luego de esto, Tri-Tournel pegar lo que fue un fuerte batazo que salió del parque, poniendo así dos carreras en el primer inning para los Doyle. Por parte de los padres, seguían sin dejar sentir sus bates. Para en la tercera entrada, Haseon Kim pegar un roletazo que llegó a manos de Monkey Beat, quien defendió la segunda base de muy buena manera. Nuevamente en la tercera entrada, pero ahora bateando los Doyle, Justin Turner pegó un fuerte batazo por el jardín derecho que Juan Soto se deslizó para capturarlo, arreglando así el fallo que ocurrió en la primera entrada. La cosa se mantuvo bajo control para el pitcher Julio Urias, quien no había permitido ni una sola carrera. Para en la cuarta entrada, Monkey Beat pegar un cuadrangular de tres carreras, para poner así el partido 6 por 0. Urias seguía llevando el partido bajo control hasta la quinta entrada, pues por parte de los Doyle, Justin Turner quiso hundir aún más a los padres, pegando un honrón de dos detallas. Ya para la sexta entrada fue cuando los padres pudieron verle el picheo al lanzador mexicano, quienes representados por Manny Machado conectaron un vuelo a cerca en solitario, del cual el mismo lanzador no le quedó otra cosa más que reírse, ya que este junto a otro fueron los únicos dos hits que se le conectaron durante todo el partido. Para los Doyle, sus jugadores continuaban atacando agresivamente con la ofensiva y la defensiva, haciendo que el partido terminara dos escarreras por una, humillando de esta manera al conjunto de los padres de San Diego, donde nuevamente los Doyle pusieron al jugador de posición Hansel Alberto a cerrar, quien consiguió ponchar al jugador Josh Bell.